Calme, calme, calme Calme, calme Los va a ver la gente que van a pensar de nosotros Que somos unos grandes putinches Jajaja No lo van a decir Ya Usted siéntese Ustedes lo andamos para que los vaya a enseñar No tiene que opinar ahorita Si es de que Callado A tu amigo A tu chula Agarra eso No, don Carlito ¿A qué es que tengo? Porque los tíos son iguales Porque este, mi compadre no quieres Ay no Hoy no quiero tomar Yo no estoy igual Ay si, me estas convenciendo Me estas convenciendo Como si no ha sido con el vero No ha sido con el vero No ha sido con el vero A la mañana que... Calito Se va a estar quieto Calme, calme No sabe con quien esta hablando Ustedes son un estero igual que nosotros No, pues son los que me he echado un delicio Un delicio Pero yo no es que sea un estero Un borracho de marca Mejor a muerte Vengase para acá Yo quisiera que ustedes le pongan un poco mas Así como Como mas alegre Acá hay quien que vaya agarrando a su pareja Ustedes quieren pelear Quisiera gritarse Y por que no grita pues chaparro Díganle que se calle Porque el solo anda Un grito Siéntese y siéntese que solo anda para que lo vaya Quisiera gritarse Vaya a enseñarte 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 Te vas a ir para siempre ¿Porque? Usted solo anda para enseñar No de dónde está Este bichito Este bichito Mira solamente Yo no me acuerdo Y el de los del bichito Pues como están las cosas Como dijo la canción No me acuerdo No pasa Hay que meter en esto Hay un bichito Por el medio Si usted tiene suficientes carlito Para que andan Si hay un bichito carlito Hay un bichito pero nada que supere Lo que usted anda en bolsa Bueno, pues sí, eso sí, eso sí, pero igual, cálmese un viaje. Uy, ¿dónde está? Sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí. Sí, eso 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 sí. Ella es Raqueleta. Hola. Hola. Déjenme hablar, déjenme hablar. Ah, déjenme hablar con Carlitos. Sí, déjenlo que platiquen. Vamos a hablar con la mujer de Raquelita. Hola. Suélteme la niña, suélteme la niña. ¡Para catizar con los coenzos! No, la verdad me preocupa porque yo creo que usted ya nos va a salir mucho aquí para andar caminando aquí. Si quiere que canseemos todo el mundo y no hay prisa por llegar a la casa, pero con cuidadito, con cuidadito. Así que yo no sé por qué, porque conmigo ya estás comiendo bien, verdad? Mi comida me está comiendo bien. Se supone, porque como yo me vengo a trabajar, porque si estás bien sin color, y yo no me gusta que estés así porque... Solo que no sé, pero ya no le había querido decir. Pues mire pues no me había querido decir sin decirle pasa algo. Si no era... Lo más serio... Como que es lo que sentí? Que es lo que sentí? Que era... Solo que me quedaba viendo... Lucita, Lucita. Y el doctor no te dijo nada, ni siquiera se también no fue ni nada. Bien raro eso, porque él le tenía que hacer un chequeo a usted para ver qué es lo que tenía. Porque no creo que de por gusto le estén dando estos mareos. Así como están dando. Pues... Fíjense que... Es eso de que él me dijo que tenía que comprar un medicamento. Ya lo compraste? No, y como no me robaron el dinero pues... Porque si no iba a perder al niño. Como? Si no compraste ese medicamento, hay posibilidades que el niño no nazca o las niñas. Si. No, Diana. ¿Y por qué no me había dicho eso? Y el dinero pues usted de allí lo hubiera comprado. No lo perdí, no le estoy diciendo. Pues yo no quiero perder. Diana, ya lleva tres días, dice. No, no te preocupes, no llores. Ya lleva tres días. Es que yo lo quiero perder. No, por eso no te preocupes. Yo voy a ver qué hago. No sé, voy a ir a pedir un préstamo, a alquilar, no sé qué, a empeñar algo, no sé. Pero no te preocupes, eso no va a pasar. Ya este, ya pasó. Lo que me molesta es que usted no me había dicho antes. No me había dicho antes que... Sí, yo lo sé que tenía que dértelo dicho. No, pero no te preocupes. Tienes que ayudarme a mí. Yo tampoco, no lo quería preocupar. No, ¿y cómo no me va a preocupar? Es mi hijo y es usted mi esposa también. ¿Cómo no me voy a preocupar? No, no, tranquila, no te preocupes. Eso no va a pasar. Si eso llegara a pasar, me muero yo igual. Yo sé que no lo soportaría. ¿Y cómo vamos a hacer entonces para comprar el medicamento? No sé, cualquier cosa vamos a hacer. Vamos a prestar dinero a, no sé, a pedir adelante. No sé, a don Varela, a él me puede dar adelantado. Es cierto que tuve unos inconvenientes con él, pero igual. Tal vez si lo hace puede prestarme. Porque la verdad no sé por qué nos pasan estas cosas a nosotros. Teníamos el dinero, te lo roban. Y decime ahora, no, eso no lo puedo aceptar yo que vaya a pasar eso. La verdad me preocupa bastante. Decime ya tres días que te está dando esto. Sí. Y no me habías dicho. No sé, ahora mismo voy a ir a ver si logro hacer eso. A conseguir el dinero. Y más o menos no sabes si es bastante dinero. No, no me dijo cuánto costaba. Pero igual tenemos que ir a averiguar a la farmacia o no sé. Sí. Porque tenemos que conseguirlo. Porque si no, decime una gran ilusión que tenemos. Que lo vayamos a perder. Sí. No, no se puede. Hay que pedirle a Dios y vamos a luchar porque nuestro bebé nazca. Y encima ya tenemos hasta ya Mileti. Yo le quiero conseguir unos chinchincitos, pero más adelantito. Si quieres, mejor caminemos porque yo no quiero. Vamos. Sí, y voy a rebuscarme con eso. Pero ya eso que se le borde de su mente ya no va a pasar, no va a pasar. Claro que no, usted no va a perder a nuestro hijo. Y por favor, la verdad no sé ni cómo, cómo, cómo. Sí. Un ratito la vio Carmelo. No, mami. Pues sí, un ratito la vio, pero yo no me dijeron de que que ella estaba ahí. Pues sí. Espera, no me pudo traer otra persona que me ayudara. Ah, si yo grité. Ay, esta carmelita chula. Pues sí, como ahí estaba gritando, ¿cómo le iba a venir yo a ver que él iba allá? Ahí está. Ahí está. Ahí está, dos. Vamos un poquito más. Sí, ya veo. Entonces yo le dije, va. Siempre lo veo lo mismo. Que ahí estaba y usted es lo último. Pues sí, porque estaba más serio. Sí, la verdad. Porque vaya a vivir y no. A mí no, a usted. A usted le gusta, cariño. ¿De dónde encontró a Carmelo? ¿Por qué le dice carmelito chula? Ah, pues sí, cariño con el abuelito. Ah, cariño porque le gusta amar abuelo. No sé, yo no me acuerdo. No sé, yo no me acuerdo, pues no me acuerdo de él. Ah, no tú lo vas a ver. No sé. No, por eso yo le digo carmelito chulito. Pero le dice, sí, ¿a usted le gusta? No sé cómo va a ser. ¿Quién le gusta? No sé cómo va a ser. ¿Qué le gusta? La he gustado. ¿Va bien? Perdón. ¿A usted le gusta, cariño? Y como yo vine, pues estaba ahí. Digo, y entonces, a lo último, como de bajar ayer. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? La Laura. La Laurita va allá. La Laurita va allá. La Laurita va allá. Va llorando. Va llorando. Va llorando. Llorando va. Va llorando va. Llorando va. Llorando va. Llorando va. Llorando va. Yo voy a ir. Yo no voy a estar otra. Yo voy a ir. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué le pasa? ¿Dónde crees que estás, pues? ¿Estás en mi asiento? Sí, pa' tu asiento. ¿No crees que estás en un hotel? ¿Te puedes llevar aquí hasta esta plaza o llevar si es posible a toda tu familia? ¿Tú qué crees? Señor, si usted me dijo que trajera mis chimpayates que por eso los traje. no pues por eso pero no hay problema carlito señor si usted me dijo no hay problema señor que le pasa a usted mire como me hizo sentirse mal a la niña pero usted me dijo usted me dijo usted pero voy a jugar usted me dijo que los trajeran que se van a trabajar con mi ese hijo chino no señor pero a usted yo nunca le he nunca le he pasado digamos le faltaba el respeto a usted señor que le pase a trabajar no ha venido de arrimada nada más solo de arrimada carlito mire así hombre ay no señor si yo siempre le he tratado de a usted usted no me esté tocando que amo los hombres indiscitos pues porque no me siento no pero porque me trataba así si la niña no le ha hecho nada yo tengo mis razones señor no pero usted me dijo a usted me dijo que los trajera señor usted es una buena persona pero ella ay señor que le pasa pues todo le sembré si no mal estaba no quiere andar de arriba para abajo así veis no porque yo va a venir a vivir a mi tienda va a trabajar señor señor yo siempre he trabajado carlito carlito porque la vaca ya viene que vida la mía me compro pantalón nuevo una camisa nueva sombrero me falta un mentado singular para prenderme el facebook como yo tengo un poquito pues le quité todo el pesco a Darwin como Darwin es bien brutito y que pues que más pues hola buenas que tal bien siéntese por ahí me levanto porque yo tengo una vida de lujo ahorita asi lo veo que esta bien relajado si como la vida hay que disfrutarla pues la vida solo una vez viene en la vida no sabe usted ajá que es raro si pues usted sabe que yo lo regalo a uno al día para darle cara de felicidad ajá y usted porque esta tan asi? porque digamos que casi me janké la lotería ajá ajá y no este si lo que pasa es que yo iba por el camino y me encontras en una bolsita y yo la levanto no la levanto no la levanto no la levanto no y la levante y ahi hay el pisto? si en la bolsa eso es tener demasiada suerte si iban como osea pero era cerca de bastante mmmm osea que tiene bastante dinero si lo metí en una tonquita porque para eso ibamos con un chero pero como aquel es bien bruto y no comprado las patitas no hay que entonces vine yo le dije que el iba a malgastar y en cambio yo este compro chicles ah hay una de malgastas? y me compre este pantalón ya esta el gusadito pero bonito como pantalón usted es bonito si 35 me conto dólares la camisa como es de marca si le vieron calepito de verdad o este por que? es que yo no pido rebajas ah me dijo cuanto vale le dije yo 27 demelo en 35 le dije ah pues lléveselo yo lo compro está bien y usted por donde va? no por aqui venia no se vaya a confundir que yo estaba cantando la canción que hay viene la vaca yo pues lo decía porque venia la vaca ah no se nos preocupa es que yo siempre a estos lugares vengo pero nunca lo había visto por aqui a usted hasta ahora que lo veo ahí bien relajado si por eso yo como usted se tiene dinero si he escuchado un tema que se llama el relajado y todo eso yo yo un consejo que oiga lo tomo bien a pecho pero está bien relajado si tiene razón como tiene el dinero feliz de la vida por eso ha comprado ropa nueva si esto aqui ya esta algo descosturriado pero me dijo que era 35 dólares esto venia así como ganga porque me trató así de mala niña señora no es por eso porque si patroncito yo nunca le he contado el respeto a usted hay trabajo y esa muchachita si pero no no le da la razón porque seamos humildes y nosotros usted nos trate mal así mire la niña no le da la niña no le da la niña no le da la niña